Buenas tardes amigos como estan? Soy Severiano Ahora les vamos a hacer una receta De camarones a la diabla Pero en Chile Chipotle Aqui esta el chipotito Con ketchup Cebolla Una cebolla Una y media de mantequilla de barra Cuatro o cinco ajitos Estan los camarones Estan limpiecitos Los pueden comprar limpios O los limpian ustedes Yo los corte Y ahi estan limpiecitos ya Entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a prender esta cosita Que se camiente Y le vamos a la mantequilla Camarones a la diabla En Chile Chipotle Esto es para que coman los niños La familia Vamos a picar estos tres ajitos Bien picaditos Son cinco ajos De cuatro a cinco ajitos Esto lo vamos a echar aqui en la cazolita Vean cuando esta redictida La mantequilla Una barra y media de mantequilla Señoras Señoras Deja lo que se caliente Y vamos a preparar una cebolla Intera Una para Para echarla allí guisadita Con los camarones Y la otra La vamos a echar en la licuadora Con ketchup El chile chipotle Y el juguito Que salga de aqui De los camarones Vamos a echar estos ajitos Aquí Ahí va Ya está hirviendo Bien Vamos a echar los camarones Son Como tres libras Tres libras Tres libras y media Tres libras De camarones Son chiquitos Y grandes Miren Grande Y chiquitos Partidos por mitad Porque es mejor para pelarlos Los echamos ahí Ya hay pan Guisaditos Le vamos a echar Poquita pimienta Al gusto Señores Poquita pimienta Al gusto Y nomás Miren Así nomás Poquita nomás Al gusto Hasta que segan Rositas Vamos a tocar Un ratito Ahorita los vamos a voltear Los vamos a volver a ver Aquí va Que bonito huele Ahí van quedando Van quedando así Van quedando acá Vamos a echarle a la licuadora El juguito que sale de aquí Pero le vamos a tener que echar Un poquito de jugo de cerveza Yo le echo la mitad La mitad La mitad De una cerveza Cualquier cerveza Que ustedes quieran A mí me gusta la Tecate La corona Cuando tengo dinero Que esto es estilo severiano Señores Les va a gustar Están bien buenos Mi amigo Francisco Ya los ha probado Ahí le pueden preguntar Miren nomás Para que miren Como va quedando Hasta que queden Completamente rositas Mientras Vamos a A picar estos dos ajitos Que van a ir acá en la licuadora Dos Le eché tres aquí Y dos aquí Son cinco ajitos Esos no necesitan mucho Ahí están Le voy a echar La mitad De una cebolla Y esta se la voy a echar allá Esta se la voy a echar aquí Picadita ahí nomás Para que agarre un poquito Mi taki Y mi taca Es nomás Camarones A la diabla Pero en chile chipotle Con quechup Aquí van señores Aquí va Listo Y nomás Ya hirvió Ahí está Ya están rositas todos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a echar el juguito aquí En la licuadora En la licuadora Ahí está Ahí va Ya echamos el juguito Vamos a dejar este camarocito ahí Para molerlo Dos camarones Moliditos señores Miren nomás Dos camarones Para moler Allá dentro Este lo vamos a bajar un poquito Lo vamos a tapar Pues ahora le vamos a echar el chile chipotle Una lata de chile chipotle Una lata de Depende lo que Entre más grande Más enchiloso Esta es de Siete onzas Siete onzas Si hacen menos Pues ahora usan la mitad Para tres libras y media Más o menos Lo he quitado nomás Para que no se pegue Ahí está Como una taza de cacho Más o menos Una tacita de cacho Ahí está Vamos a molerlo Vamos a ver Sencillito como más señores Miren que sabor tiene tan bueno Señoras Miren que sabor tiene tan bueno Miren que sabor hombre los huevos vamos a estar moviendo y aquí ponemos un salaboncito listo señor vecino, va combinado con su arrocito o si quieren un gigolito frito o lo que ustedes quieran yo lo voy a comer con arroz y camarones, el arroz ya saben que ahí esta el video bien movidito lo vamos a echar aquí ahorita bien movido, bien movido ahí va ahí esta, vamos a echar un poquito de agua para que no se pegue 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 para limpiarla ahí esta señores ahí esta los camarones, a la diabla en chile chipotle vamos a ver que tal quedo, casi no le puse sal porque la mantequilla ya tiene sal, ya saben que la mantequilla esta salada ahí esta ya no ocupa, no ocupa nada mas al medio chingadaso ahora lo vamos a dejar hervir vamos hasta que empiece a hervir y lo dejamos hervir unos 4 o 5 minutos no mas, estoy echando si esta muy espeso le pueden echar poquita mas agua yo le voy a echar poquita no mas porque si esta un poquito espeso pero ahi va ahi esta y ahi esta señores ya lo vamos a dejar hervir, hervir que hirva y ya van a estar los camarones a la diabla ahi esta, gracias por el apoyo vamos a chequearlos aqui ya van casi hirviendo miren nomas la salsita como se ve hasta que no hirva ahi va, ahi va unos 5 minutos mas señores ya saben que el camarón es rapido ese no, no ocupa mucho que lo dejen hervir ahi esta aire nomas ya esta hirviendo lo vamos a dejar no lleva ni 5 minutos despues de que eche la salsa lo vamos a dejar unos 2 minutos mas y ya estan son rapiditos señores es rapido esos ahi hacen la receta y me dicen si esta buena o no esta buena tiene muy buen sabor pero ya pasaron como 2 minutos señores y parece que ya estan miren estan hirviendo ahi estan ven estan hirviendo esos camarones ya estan vamos a apagarlos miren nomas a la diablita vamos a probarlos bien sabrosos bien sabrosos no pican estan estan un poquito enchilositos pero esto yo lo hago porque tengo niños chiquitos en mi casa nietos hija chiquita y quiero que coman con nosotros entre mas chile chipote le echen mas enchilosito o le pueden agregar cualquier otro chile si ustedes quieren mas enchilosito un chile de arbol o si chile de arbol pero yo asi lo quiero porque asi va a comer mi familia mis niñas y niños y ahorita ahorita les vamos a preparar el platillo como se va a ver con sus tortillas su arrocito y sus camarones y gracias señores ahorita en el principio del video les vamos a poner el platillo enfrente gracias y gracias por el apoyo asi va a quedar el platillo señores el arroz dicen que me dijeron que que parecia chicle que bonito miren ahi se ve el arrocito eh vamos a taparlo este este lo vamos a dejar aca vamos a dar otra cuchara para los camaroncitos vamos a hacer los camaroncitos miren miren nomas miren nomas para si no estan buenos recuerden recuerden señores si quieren mas enchilosos le pueden agregar chile de árbol chile de árbol aqui no esta el platillito miren aqui estan sus tortillitas ahi esta asi plantrito porque se mire bonito camarones a la diabla chile chipotre si lo quieren enchiloso echenle agreguenle chile de árbol y queda mas enchilosito si esta enchilosito un poquito pero no mucho gracias señores por el apoyo y ahi estamos viendo para los siguientes videos gracias